Este programa es irreal y grosero, las voces celebras son pobres imitaciones y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Un nuevo enfoque de la serie, vamos para aquí, para las misiones, bueno ya tenemos seleccionada aquí la de reparación de tuberías, una cosa que no me di cuenta, bueno que si me di cuenta, pero no lo mencioné, es que cada misión, fíjense que, tienen fecha y hora, ¿no? Bueno, en cuanto a la fecha no sabría decirles específicamente que, pero la hora supongo que es la hora en la que se recomienda hacer la misión, entonces como tenemos la de reparación de tuberías, vamos a hacer lo siguiente, vámonos para, bueno ya tenemos seleccionada, vámonos para la cama, véngase para la camita, véngase para la camita, vale son las 10, creo que podríamos dormir todo un día, Hasta las 7 del día siguiente, no, que son las, hasta las 6, ¿no? 20 horas, 100%, eh, va, una cosa que no recuerdo si me dicen, pero fíjense que en donde dice Joy, se supone que eso se rellena cuando, consumimos júbilo, y la barrita que rodea el, 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 el hexágono, el hexágono, el hexágono no, 1, 2, 3, sí, el hexágono, se supone que es, como, o sea, cada vez que consumimos, Ah, son las 6 de la mañana, vale, cada vez que consumimos Joy, eso se va rellenando también, lo que yo no sé es como vaciarla, o sea, como, 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 cuando llega a tope, al tope, al tope, ya, de que está totalmente hexagonal, como hago yo, o se reinicia sola, o, o, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, sé que lo leí en el directo, pero, no lo recuerdo, igual, cualquier cosa se, se averigua, vamos a averiguar, ustro, ay, me asusté, vale, ok, a las 7 en punto, Vámonos para allá, a ver, la misión está por allá, bueno, ya no son las 7 en punto, así que, ok, hay que tener cuidado con los, con los guardias, Ok, chicos, una cosa que hice accidentalmente, fuera de cámara, fue, hackear esto, esto lo hice con un, con un, yo se los muestro, no, aquí, no, aquí no, pero, joder, siempre se me confunde, me confundo con los botones, Con un, como que se llama, un pirateador, si, una pirateadora, a ver, no está, se los muestro, con estos aparatitos, si lo encuentro, se los muestro, ya, aquí está, con esto, esta, abre cierres, electrónico, ok, creo que esto me mata, ¿no? Me estoy muriendo, me estoy muriendo, que me muero, me muero, me muero, Eh, creo que lo empeore, creo que lo, creo que lo empeore, Utiliza, ah, utiliza el extractor de Faraday, en el charco de, ¿qué? ¿Pero es que yo no tengo extractor? Oh, oh, entonces, deberíamos, entonces, visto lo que ha pasado aquí, vámonos para, vámonos para acá, para visitar a Faraday, se acabó, que eso a las 9, todavía tenemos chance, entonces, de llegar, Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso, ¿qué? ¿Pero, pero, por qué? Me cago en la leche. Ostras, que todo el mundo está molesto conmigo. No, 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 no. Aquí. Eso. Y se acabó. Eh. ¿Qué? Pero. Chicos, disculpen, de verdad, pero, no sé, el juego falló, eh, se pegó, bueno, ustedes vieron un poquito más o menos lo que pasó. Ah, mira, perfecto. Vale, eh, pues nada, vamos a seguir lo que estábamos haciendo para ver, bueno, por lo menos ya perdimos a los... A los... A ver, vamos a... Lo que yo tenía seleccionado aquí. Eh, no, aquí. Ah, no, por aquí, por allá, vale. Por lo menos perdimos a los policías, que es lo importante. Ahí está, vamos. Ok, por aquí. Con cuidado. Vamos a llamar la atención. Eh, pues, creo que es por aquí. Cuidado con el policía. Cuidado con el poli. Cuidado con el poli. Vale. No llamar la atención, es lo importante. Ya va, esto me suena. Ah, no, no. Vale. Ok, 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 ok. Ustras, ya yo me iba a molestar. Me iba a molestar muchísimo. Vale. Pues nada, tenemos que venir aquí a donde... Faraday. A ver, aquí hay un policía. No me va a dejar entrar. Faraday, por aquí, vale. Ustras. No, 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 no. Vale. Me cago en la verga. No, 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 no. Me cago en la verga. Pero... Su... 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 A ver, alcánzame aquí. Ustras. Pero... Pero... ¿Qué está pasando? Perfecto. Parkourcito. 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 I love a game of hide and seek. Me quedo quieto. Me quedo quieto. Vale. Me quedo quieto. A ver que siga corriendo como loco. Vale. Se va. Ok. Perfecto. Pues ahora... Debemos subir, ¿no? Porque es que no entiendo dónde está esta casa. O es que no es por aquí ni siquiera. Ah, no, es aquí atrás. Joder, de verdad. Madre mía. Bueno, perdón por la confusión, de verdad. Joder, con loco. Estas pantallas de carga me ponen... Me están poniendo nervioso. Me están poniendo nerviosito. A ver, con cuidado. Sin llamar la atención. Pero este... Esta... ¿Dónde vive este hombre o esta mujer? Aquí. Esto parece una prisión. A ver. ¿Hablar? ¿Hablar? Pero... ¿Por qué no me deja...? A ver. A ver. A ver. No me deja hablar con el policía. ¿Por qué? Me estoy molestando, en serio. Me estoy... A ver. No me deja hablar con el policía. No me deja. No me deja. No me deja hablar con el policía. Pues nada. Vamos a darle la vuelta. Ah, no. No es que no puedo dar la vuelta tampoco. ¿Es aquí? Es que ya no sé si es aquí ni siquiera. Porque definitivamente... No sé. No sé. Es que no sé. No sé. A ver. Vámonos para el mapa. Porque es que... Sí, tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Sí, mira, aquí está Ok Ajá, pero ahora la pregunta es ¿Por qué no me deja hablar con el guardia? ¿Por qué? O sea Ah Pero ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? O sea, intento subir un episodio No sé qué pasa, de verdad Hazme caso, hazme caso Necesito que vengas para acá No puedo pulsar el botón tampoco O sea, es que creo que está bogeado Mire Yo de verdad Yo de verdad, yo de verdad Creo que voy a dejar de insistir en esta serie Voy a dejar de insistir en esta serie porque es que ya no entiendo Ya no entiendo O sea, me da la opción de hablar con el poli Pero está bogeado No me deja hablar con el poli No me deja hablar con el poli Y se nota que tengo que hablar con el poli para poder pasar Porque ¿cómo quieren que pase? ¿Cómo quieren que pase? Esto es acojonante De verdad Acojonante Y lo demás es A ver Pues nada Pues nada Yo pienso hacer algo en esta Encontra la manera de venirte a la fiesta Vamos para acá Vamos a hacer esa misión que intentamos hacer En el directo que no hicimos Que digo que no logramos Mejor dicho Cállate la boca No entiendo, de verdad No entiendo Intento hacerlo bien Intento hacer todo bien Pero el juego ya no Ya Es una cosa personal Ya el juego no quiere que yo lo traiga Que yo lo suba al canal No quiere, no quiere ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan? ¿Por qué esta pantalla de carga tan larga? No entiendo Es que no estoy entendiendo nada Este juego es muy raro A ver Para esta misión necesito meterme aquí Necesito ¿Dónde está mi ropa? Joder Aquí Ah, es que Ah, vale Es que Vale Todo lo que Bueno, ya por lo menos Sé más o menos Cómo va la misión de 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 esta De la que no hicimos en el directo Pero creo que eso tiene que ser de noche Estoy a nada Estoy a nada De dejar el episodio así Se lo juro ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no había visto un sistema de guía tan malo De verdad En ningún título Otra vez Vale ¿Qué? Bueno Pero, pero Pero vamos a ver Joder Joder Macho De verdad Si era por aquí Me cago en la verga El episodio de hoy Se va a llamar caminar Porque Es todo lo que he hecho En el Joder De verdad A ver Y la cuestión es que No puedo correr Porque el que me vea correr Me comienzan a pegar Mira Yo voy a seguir bajando Déjame en paz Por aquí Ahora sí Ok Amigo Ajá Aquí es donde se nos lió Mira esa mierda Pero la verdad No entiendo No entiendo Cómo Cómo hacer Lo de Faraday Si no Ajá Por aquí A ver Por aquí A ver Por aquí O sea He dado más vueltas Que un tonto Ustras Qué susto Ajá Esto ¿No? Que también En ver Ah no Mira Está cerrado No pero Sí Tiene que ser de noche Me cago en Miren Es que de verdad Es que de verdad Intento ser positivo E intento que el juego No me gane Porque Si 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 dejo de subirlo O no No de subirlo Si encuentro la forma En que este juego Me saque de quicio Al punto de dejar de jugarlo El juego Va a ganar El juego va a ganar Y no quiero que el juego Un juego me gane No quiero que el juego me gane Yo me niego A que un juego me gane Entonces prefiero ser persistente Hasta encontrar una forma En ser productivo Y Y jugar El juego como tiene que ser Creo que es a las 10 ¿No? Ya ni recuerdo Mira Yo voy a ponerle a las 9 Ni para ti Ni para mí Vamos a comer Y vamos a tomar algo Bien borrachitos Vale Subimos Vale Aquí tenemos Ahora tenemos que tener cuidado Porque si no ve la policía Pues Déjame en paz Joder macho De verdad Me cago en la verga Me cago en la verga Me cago en la verga Pero más De verdad No De verdad De verdad De verdad De verdad Mira Es que A ti te voy también A ti te voy Le doy a todo el mundo Le doy No Mira yo creo que por eso Creo que no escuché Yo creo que por eso No escuché mucho De este juego De internet Porque es que Ay Es que hay que ver De verdad Hay que ver De verdad Hay que ver De verdad O sea No puedes salir de noche Pero si te No basta con que la policía Te vea Vale Que la policía te vea Ok Tienes que huir de la policía Porque está saliendo de noche Digamos que de un toque de queda De una tiranía Toda la cosa Pero es que la gente También te agarra A A A A tortillas No De verdad De verdad De verdad Intento ser positivo Intento Que Ay Ah Still alive Shit Como la manzanita Me como No No Now Yo quiero saber De donde me vio El policía Yo quiero saber De donde me vio El policía Nah Huevo Nah Esto es acojonante De verdad Y eso Es otra cosa No solamente policía Sino también Esa Alarma de mierda Que uno No puede desactivar Es que prácticamente El protagonista Del juego Es un inútil No Puedes hacer nada Con él Me siento muy frustrado En serio Si yo agarro Excelente idea Excelente idea Y excelente lógica Obviamente Excelente lógica Mira Ya Ya se puso agresiva La mujer Me cago en la verga De verdad Me cago en la verga De verdad Mira Mira Es que esto Nah Me rindo Me rindo Yo de verdad Que me rindo Yo de verdad Que me rindo Con este juego De verdad De verdad O sea Pensé Seguro que lo pensé Lanzándole un dardo A un globo Pues Nada Así deshabilitas Los globos Pero no Alarmó a todo el mundo Me vinieron a pegar Incluso hasta Las mujeres Las civiles Es que Es que es acojonante Es acojonante Se lo juro Vale Ok 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 Por aquí Aquí Registramos vendas Vale Registramos aquí ¿Qué hay? Vendas sucias Esto me lo llevo Y me lo pongo No Ok A ver Ok Ahora me meto aquí me meto aquí me pongo esto es que yo tengo joder me cago en la verga joder no pero es que de verdad es que de verdad un momento me vengo aquí el palo eléctrico este el equipo vale 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 joder como esta mujer mira mira de verdad de verdad que no puedo hacer nada no puedo hacer nada sin que la gente se moleste en este sitio y aún así se le hacen llamar We Happy Few aún así se hace llamar el juego We Happy Few no puedo salir por ahí porque si no me equivoco esa es la recepción vale me cago en la verga si ya todo el mundo dejó el mal humor vale 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 como vieron en el directo pues nada aquí están haciendo cosas super sadomasoquistas dale por ahí en la verga ¿quién? Ok, se fue ¿Lo puedo coger, no? Vale Mira, para acá ¿Quién es ahí? Oh, me encantaría conversar Pero estoy tan descomponente ahora mismo No puedo encontrar mi magia wand Quiero decir, sé dónde está Es en la caja, por supuesto Pero no puedo encontrar mi key Y John Cleland y sus amigos están llegando Ellos me encantan mi magia wand ¿Crees que puedes ayudarme a encontrar mi key? Tengo que cerrarlo, ¿sabes? ¿Puedes traerlo aquí? No toques nada Tiene que ser así para mis invitados Ok, encuentro la llave del expositor de la madame Vamos a entrar aquí un momento Supongo que la última vez se pusieron agresivos estos No sé por qué Entonces no sé cómo hacer esto A ver Esto no sale en rojo Así que lo puedo hacer, ¿no? Vale Ok, esto sale en rojo No lo puedo hacer Esto tampoco Registrar el sofá tampoco ¿Cómo haría para que estos se vayan de aquí Y poder registrar esto? Porque seguro está la llave aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira A ver, aquí no hay nadie Lo puedo coger, ¿no? Lo cojo Vale Me meto aquí Eh... Siento haber puesto llorada No, 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 no Ok Bajamos aquí Vale, perfecto Por favor Por favor No se me... La policía es un hombre Eh... Pues nada ¡Aye, Baco! Coge la llave y enciérrala Ok, amor mío Mi intención... Era por un... Ajá, pero... No dice... Dónde... Pa, 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 pa No Ok No tengo claro No tengo claro No tengo claro Cómo hacer esto Vamos a cerrar aquí Vamos a hablar Vamos a hablar A ver, ¿qué pasa si los electrocutos? Es que esa es la cuestión No... Bueno, los electrocutos Me la subo Ah, Mico Vale Ok A ver La llave ¡Perfecto! Me cago en la merca Ahí Vale, no pasó nada Aquí no pasó nada Vale Joder Esto era todo lo que tenía que hacer ¡Mario! ¡Mario lesen! M. Cleland Me encanta Mi bomba mágica ¡Todo bien! ¡Spresto bien! ¡Spresto con vos! ¡Spresto bien! ¡Spresto bien! ¿Ven a robar las credenciales de...? ¿No las robé? ¿Dónde están las credenciales? A ver, a ver, a ver ¿Cuáles son las credenciales? A ver ¿Por qué les había robado? ¿No eran los papeles que están en el? No Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Por aquí, por aquí no hay nada Aquí Estas son No viene nadie Mira, ahí viene la mujer ¿Yo me puedo sentar aquí? No Vete Perfecto Robo la credencial Amigo, ahora sí Todo tiene sentido Ahora sí Ahora sí, ok, ok, ok Vale, vale, vale Pues nada Ok No puedo salir por aquí Porque esta me va a ver salir Supongo que me puedo ir, ¿no? Ey, señor, ¿me puedo ir? Bueno, me voy a ir No me importa Vale Ahora sí puedo pasar por el Vale, amigo Pues nada No sé, es que Mira Me cago en la ver... Ah, es porque estoy vestido Corro, corro hasta mi guarida Y se acabó Ahí Vale Ok, pues nada Vamos a dejarlo por aquí, chicos De verdad Que no sé El juego tiene sus cosas Pero tiene unas Otras que Pero De verdad De verdad Y no sé Bueno, es que también Tienen que entender que Muchas cosas De las que uno Hace mención Solamente se notan Al momento de jugarlo Por ti mismo Entonces Obviamente ustedes Al ver el video Pensarán Ah, que tú no sabes hacer Están bien Pero bueno También Quizá Quizá también Bueno, que quien quita Pero Pero les digo Hay cosas que se notan Es cuando Cuando de verdad Tú estás jugando un juego Pero nada, chicos Ya saben Pasen por la descripción Están en redes sociales Están en música Denles amor Y si les gusta Comparténme de likes Y nos vemos en el próximo episodio Chaito Y disculpen Todo el flameo